Continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios en 107.5 de la FM, emitiendo también por internet para llevar la cultura a todo el mundo. Recomienda www.rtvsol.es Allí encontrarás este programa después para descargar actualidades, noticias y mucho más. Como cada miércoles a partir de las 12, aquí tenemos esa cita importante porque la cultura eres tú y la cultura es siempre. Patricio González, ¿qué tal Patricio? Hola, buenas tardes. Cultura sos vos. Sos vos. Esto para los amigos de Argentina, un saludito que sé que nos escuchan y están pendientes de todo lo que decimos por aquí. Y eso, entre amigos estamos en este programa que a veces te asombra porque cuando estamos aquí hablando pensamos que no nos escucha nadie o por lo menos no somos conscientes, ¿no? Yo soy consciente de que sí, de que hay mucha gente porque mucha gente lo comenta, mucha gente lo ve, mucha gente lo ve, más que escucharlo lo ve, lo sigue, están pendientes de que se suba para seguirlo tanto aquí como en Argentina, como en Benidormia, nuestra amiga Aisha Benyaya, es una seguidora nuestra total también. Saludos a Aisha, Marruecos también y bueno, encantado de... Paraguay, Venezuela, California y Estados Unidos. Y bueno, nada, hablando de cultura y hablando de cultura y con un cierto enfado y un cierto cabreo porque ya también se le dice cultura a cualquier cosa, estamos otra vez con el tema de que lo cutre se quiere elevar a lo sublime y no puede ser, ¿no? Se nos hacen cosas en condiciones y existe más política dentro de la cultura que la propia política, ¿no? Entonces la verdad es que da pena muchas veces, muchas veces da pena eso y se dan premios para ponerte bien con el de turno y no porque la valía de lo que sea, me parece lamentable, ¿no? Lamentable, de verdad que... Y opina igual con los premios Nobel o los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Todos son los mismos, pero a nivel nuestro, a nivel de esta comarca, desgraciadamente, aquí solamente... Es esto un grupito que va por su cuenta y va por libre y hace sus cosas bien y bueno, y me alegro muchísimo y lo quiero decir ahora que la Feria de Libros va a dedicar a la UFCA. ¿Ah, sí? Sí, sí, va a dedicar a la Unión Fotográfica y Cinematográfica de Sireños, a Sireñas, que preside nuestro amigo Alberto Galán, que ya es un tradicional de esta casa. Es una cosa que está bien hecha y hay que decirla, igual que la que está mal. ¿Y está mal? Pues esta me parece una idea excelente. En lo demás, pues la verdad que estoy apenado, apenado con todo, ¿no? Con los cursos de otoño que comienzan la semana que viene, que se han quedado reducidos a tres. A tres cursos de otoño, después de 31 ediciones, una cosa que empezamos en su día con una ilusión tremenda, que llegamos a tener 11 cursos aquí en Algeciras y dos en Tetuán, o sea, 13 cursos, y se han quedado reducidos a tres. Y ahora te lo tapan con unos talleres y unas cosas que no tienen nada que ver, porque los talleres no dan crédito universitario, ni mucho menos. Y además los cursos no tienen tampoco nada que ver, porque cuando tú haces unos cursos estacionales de una universidad, lo haces para conectar la universidad con el entorno donde está la universidad. En este caso, bueno, pues lo normal es que fuese un curso sobre el puerto o sobre la propia refinería o todo el complejo petroquímico o incluso de historia, ¿no? O los moriscos, como hemos hecho otras veces. Pero es que no tienen nada que ver, ¿no? Y resulta curioso. Y bueno, ya son las cosas de hacer por hacer, ¿no? Y eso no vale, ya todo no puede valer, ¿no? Y ese ha sido el problema, porque me ha preguntado mucha gente, y el tema va dedicado ya a los cuentos de la Luna Mora, y me ha preguntado mucha gente por qué he cambiado el sitio de la presentación del próximo lunes. Yo tenía solicitada y pedida ya el centro documental desde hace casi dos meses, y ya lo tenía concedido para el día 21, lunes, a las 7 de la tarde. Pero esta misma semana se me ha llamado para decirme que un imprevisto, que habían tenido que cambiar la conferencia inaugural de esos cursos otoños, que la daba Guillermo Pérez Villalta, y la habían puesto, pues, el mismo lunes 21, yo tengo la presentación a las 7, pues la han puesto a las 8. Y me decían, bueno, pues que empezara a las 7 en punto, y que vámonos que nos vamos, así que rapidito, ¿no? Ni en los 10 minutos de cortesía, nada. No, 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 y además rapidito, y dije que no, que en absoluto, ¿no? Que me parecía una falta de respeto, y que me iba de allí, por eso lo hacemos en la cafetería Croissant. Lo curioso que he leído esta mañana, que ya tampoco viene el conferenciante, que ha tenido que cambiar últimas horas, yo sabía, además, porque Guillermo Pérez Villalta no es un hombre de conferencia, pero sí es que lo primero que tienen que hacer es conocer al personaje, que es un gran personaje, es un gran personaje de la comarca, pero no es para dar conferencia. A él lo pones tú para sus obras maravillosas, pero no para dar conferencia. Entonces, los problemas de agenda eran que lo tenía, estaba previsto para el 18, y le dijeron, le dijo él que el 21, que en la agenda, y ahora que tampoco puede el 21, yo sabía que él no venía, porque además él es un hombre muy introvertido, y no es un hombre para hablar a un público en una conferencia, no es un hombre de eso, se sabía y yo lo sabía. Bueno, para ahí está, al final, porque además iba a coincidir, porque el mismo lunes comienzan los cursos de otoño, o sea, que a partir de las 4 de la tarde, en otro edificio, que es el del museo, pues empezamos los cursos, con lo cual iba a coincidir a las 4, y bueno, de hecho va a coincidir, porque aunque haga la conferencia otro, a las 8 de la tarde, habrá cursos de otoño en el museo, y conferencia inaugural de los cursos en el centro documental, me parece, es que, pisarse las cosas ellos mismos, y bueno, yo no tenía intención de que en mi acto, no sé si seremos más, si tenemos menos gente, lo que sí sé es que fui a la cafetería Croissant, y me dijeron que lo que quisiera, y agradecidísimo a Croissant, que es un sitio, además, de lo más acogedor, y bueno, pues allí estaremos. Allí se está muy a gusto, ¿eh? Allí estaremos el lunes, que por eso he puesto esta semana lo de la superluna, ¿no? No había superluna, lo que pasa es que lo he puesto porque había cuentos de la luna mora, y lo he adaptado, lo he adaptado. Es que te ha venido, vamos, el lunes de la superluna. Y por eso, el lunes a las 7 de la tarde, pues presentamos allí los cuentos de la luna mora. Quiero decir también que el 24, jueves, nos vamos a Tetuán, nos vamos a Río Martí, en concreto, al Centro Cultural del Chundi. El Centro Cultural del Chundi pertenece a la Iglesia Católica, aunque era la antigua Iglesia y hoy es la biblioteca, prácticamente la biblioteca de la Universidad, pero sigue estando regido por la Iglesia Católica, y bueno, también allí mi amigo Paco Mardenado, Paco el de Lebrija, como le decimos nosotros, que es el encargado de estos temas, y bueno, es una biblioteca magnífica y un sitio donde hay mucha gente joven con el tema de los estudiantes de hispánica y eso, y nuestro amigo Analfa Tauni, que es otro de los que, de los escritores que colabora con nosotros en Estrechando, se han cargado de tenerlo preparadito. Allí estaremos, de los escritores marroquíes, nos va a faltar a Viva, a Antout, que no puede estar, y a Terramán el Fatih. Terramán el Fatih, es que está en Suecia. Vamos, ¿cómo para qué? No, no, le invito al Cervantes, me parece muy bien, fíjate, un escritor marroquí, en Suecia, leyendo poemas en español. Eso es mucha categoría. Es mucha categoría, es que es la categoría del Fatih. Sí, sí. No sé si le dará tiempo llegar aquí el jueves que viene, pero porque anoche lo vi, lo vi en las fotos en el Cervantes de Estocolmo, y los demás sí van a estar, tanto Nayib Indadou, bueno, Aicha no, porque Aicha vive cerca de Benidorm, vive aquí en España, pero sí a Terlán Carraf, Mufi Atimou y Ana Fatouni, son los que estarán con Miguel Vega y conmigo. Unos poemas preciosos, tengo que decirlo, yo lo recomiendo porque me quedé... Es lo que transmiten, ¿no? Esas palabras, es que yo creo que piensan y escriben en español, ¿no? O piensan en árabe y escriben en español. No, yo creo que ya... O yo no sé lo que hacen ahí, pero transmiten algo especial. No, yo creo, el caso, por ejemplo, de Nayib, sí, él lo hace más en francés. Lo que pasa es que tiene una traductora, que es una arabista, que es Ana Herrera, otra de las personas que escribe, que es la que le hace las traducciones. Él habla español, pero no mucho, pero sí, sí, yo lo he escuchado allí, en una lectura de poemas, y sí, te lo lee en español despacito, pero te lo lee. Ana Fatouni habla muy bien en español. El caso de Aisha, también piensa, muchas veces, cuando he tenido contacto con ella en Messenger, me ha puesto alguna palabra así, que no digo, no te entiendo, Aisha, dice, y es que en este momento estaba pensando en árabe, pero sí habla, sí habla y piensa, en muchos casos en español. Yo creo que puede ser un acto muy bonito, muchos amigos van, porque allí, la verdad es que, se convierte aquello en un acontecimiento, cultural, que eso es lo que me encantaría, que estas cosas aquí también se convirtiesen en un acontecimiento cultural, y no solamente van escritores. Mi amigo Bacali, que es uno de los mejores pintores ahora mismo de norte de Marruecos, del norte y del sur, porque está en una madurez espléndida, yo te lo traje a Gesira hace una pila de años, pero ahora estoy viendo cosas de Bacali, que son, en mi casa tiene seis, siete cuadros de Bacali, todos son de Shawin, de esos azules tan preciosos, estos añiles tan bonitos, pero el otro día se lo dije, yo tengo mucho contacto con él, no lo he perdido nunca, y digo, Quillo está en una espléndida madurez, está pintando de auténtico lujo. Yo lo tengo ahí en Facebook, lo veo y son maravillas. Bacali está de lujo, yo que estaba en su casa, y ahora tienen, la última vez que estuve me dijo que me fuese a Martí, y ahora que voy a Martí, quiero ir a su taller. ¿Y no tiene idea de hacer alguna exposición en Algeciras, o en el campo de Gibraltar? Pero cómo lo, el... A él a lo mejor le gustaría, ¿no? Claro que le gustaría, él me la ha pedido dieciocho veces, la hacía conmigo, conmigo la hacía, lo triste es que aquí, eso ya de para la cultura, el coste cero, eso no vale. Es que la cultura también vale. No, 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 es que la cultura, no es que le tengas que pagar el viaje, ni le tengas que pagar la estancia, es que le tienes que pagar el trabajo. Claro. Es que eso también se paga. Claro. Entonces eso de que, es que esto salía a coste cero, lo cual siempre es mentira, porque a mí por mucho me digan, no, es que la cabalgata ha costado poquísimo, mira, nada más que los funcionarios, que tienen que tener por allí, ya valen un dinero, ¿no? En sus horas extras y en sus cosas. Y eso de coste cero, hombre, también me dijo un amigo de, que tiene mucho contacto con allí, Benedou, que hay que ver ese hombre, la poesía que hacía, que por qué no lo traía, digo, ¿por qué no puedo pagarlo? Es que yo soy, yo soy un jubilado. Pero, pero Patricio, es que a lo mejor la gente se tiene, no, me acordé de que él. el tema, perdona, y antes de que se me olvide, tengo una propuesta ya de la, la directora de la Universidad Menéndez Pelayo, para algunos de los poetas traerlo, entonces si lo paga la universidad, pues fenomenal, pero es que yo ya he pagado bastante, yo ya he pagado bastante, y lo he pagado de mi bolsillo, a algunos que, que ahora, bueno, pues te salen por la vía de tarifa, como, como muchos de los que conocemos, ¿no? Entonces, gente que, que, que a la cual me ha costado a mí el dinero, pues, yo no puedo hacerlo, evidentemente. Pero es que lo que te decía, que a lo mejor hay que concienciar a la gente de esta labor tan importante, por ejemplo, que aunque parezca que es solo una revista, es mucho más. Mira, el jueves tuvimos un programa, lo hicimos en directo en el Morisco, que es la sede de, de la asociación Cucarrete, porque hay una exposición del corcho, y hubo como un debate, pues estuvo Miguel Alconchel, porque es concejal de Medio Ambiente. Michael, Michael Alconchel. Un artesano, Santiago, que hace maravillas con el corcho. Recomendamos para regalo de, de estas Navidades. Alfonso Pecino, como técnico de Medio Ambiente. Si algún, eh, televidente o escuchante quiere un regalo, hace un regalo, yo, yo jamones. No tienes problema. Ah, jamones. Jamones, jamones, hombre, hacer posible 5J, pero que también me digo a Cizón de Trevele. No hay problema. Pero, ya que llega la Navidad, se admite, ¿no? Se admite. Y, y además estaba, eh, que conocí allí al director del, del Parque Natural de los Alconocales, para su conservación. Y fíjate que en un momento dado, estábamos hablando de la reserva de la biosfera. Claro está. Le dije que aquí había una campaña de concienciación de la gente que tú has promovido, ¿no? Y, y él hablaba de, dice, si cogemos el, el mapa y lo doblamos, pues coincide perfectamente el norte de Marruecos con el, con el sur. Dice, pero no estoy hablando solo a nivel, eh, de parque, de biosfera, no, estoy hablando de cultura. Dice, es que si doblamos el mapa, coincidimos en casi todo y en cultura. Dice, y esto es lo que tenemos que defender. Y entonces cuando salimos, le dije, pues, ha dicho justo lo que está defendiendo Patricio, que hace con nosotros el programa de cultura, que es la unión, digo, de las dos partes, digo, de esa calle de agua, las dos partes, digo, que la gente no se entera, ¿no? De, de que cuando se quiere unir. Ni la gente ni las instituciones. Pero ahí es donde quería llegar a las instituciones. Porque tú te estás hablando del, el director del parque de los Arcos Locales. Sí. Habló del bosque de la niebla que sacamos la semana pasada. y se lo dije, digo, que entra dentro de, de tu parque, de tu parque. Claro, dice, efectivamente, entra dentro de la reserva. Y, 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 es que no sabemos vender, lo dije allí, no sabemos vender lo nuestro. Vamos, yo soy el director del parque de los Arcos Locales, estoy vendiendo eso todos los días. Claro. Todos los días. Es que, es que, bueno, yo no he querido, ya lo haré el artículo, lo haré porque tengo, tengo todo el tiempo del mundo. Yo voy a seguir dando la lata con la reserva de la biosfera, decirle a los vecinos del Faro, a todos los vecinos del Faro, que su casa, a todos los que viven allí, está en la reserva de la biosfera. Que es un privilegio. Que es un privilegio, y el que quiera venderla, que sepa que ponga en plena reserva de la biosfera, intercontinuidad de la biosfera, porque coge desde el parque del Centenario, hasta Bolonia. Sí, sí. Hasta Bolonia, y todo eso, y todo eso reserva la biosfera. Y por el otro lado, por Pelayo, por la parte de arriba también. Aquí no había nadie que... Y por eso las instituciones, ni lo promocionan, ni lo cuidan, tampoco. No, ya hemos hecho 10 años, el día 24 de octubre, lo propuse al Ayuntamiento de Valleciras, y bueno, hasta hoy, y el otro día me decían, bueno, lo hacemos otro día, es que otro día no vale, ¿no? Otro día. Otro día no vale. Se podía haber hecho como un curso de otoño. Pues también. Pero, pero hija, tampoco se come lo que quiere la universidad. A mí lo que me fastidia, que haya gente con buenas ideas, como las que está proponiendo, y después hagan las cosas que hacen, que no voy aquí a comentar, porque después algunas se pueden sentir ofendidos, pero desde luego las cosas que valen la pena... Pero al final, Merchi, las cosas caen por su propio peso. Sí, sí. Comentaba yo de que, te comentaba, y me parece que llegamos a decirlo aquí, no sé si llegamos a decirlo en público, o lo hablamos en privado. Que también hablamos nuestras cosillas. de una defensa que hice de los bailes tradicionales de la comarca, de una señora, además, que lo que llevamos toda la vida haciendo. lo comentaste aquí, sí. Lo comenté aquí, que luego la quitaron, de, de, de la, la fiesta esta de, de San Roque, de, de la recuperación de San Roque y eso. Y, y bueno, yo hice un artículo que no había derecho, ¿no? A que aquí hicieran eso. Sí. Bueno, de tal forma no entró. Curiosamente, todo era un sectarismo por parte de CIA, del alcalde y tal, ¿no? Y curiosamente después, pues se va con el alcalde a Marruecos, ¿no? Y soy yo el que quedó mal. Pero ahora he visto esta semana, que han presentado ya los actos del año, la recreación del año que viene, y sigue exactamente igual. Por tanto, Roma no paga traidores. Yo no me alegro ni media de la degrada. ¿no la han incluido en el...? No, es que ella quería que se le incluyese como, como directora. Ah. Y la directora es la misma del año pasado, y son los mismos participantes. Yo me alegro muchísimo de que se haga bien, que se haga estupendamente, y nada más, pero que Roma no paga traidores. Además, el tiempo pone a cada uno en su sitio, no falla, ¿eh? No falla. No falla, no falla. Muchas veces hay que esperar un poquitín nada más, pero... Pero ha sido muy poco, esta vez ha sido muy poco, no ha llegado un mes, ¿eh? Esta vez ha sido... Y han presentado ya los del año que viene, y he visto, he visto quien es la misma directora de toda la recreación, y mi amigo Roberto Collado, y... que también participa, estupendo, que yo me alegro, y que le saca estupendamente, que es lo que tiene que pasar. Bueno, a lo que vamos, que es a los cuentos de la Luna Mora, en el... Yo siempre ya identifico la Luna y los gatos, y que te diga, además de toda la vida también, ¿no? Y... Y que lo va a presentar, y cuéntanos, a ver, este... Hombre, son cuentos, son cuentos, claro está, pero son cuentos muy especiales. Bueno, son cuentos... Voy a leer, porque es que la persona que... que mejor puede comprender esto, que mejor lo comprende, de hecho, no lo puede comprender, es mi amigo Miguel Vega, un escritor... un gran escritor desconocido, porque él sigue siendo una persona tímida, y no se lanza. Y muchas veces no, creo que ni se valora el mismo, ¿verdad? No, Miguel es tímido, y es funcionario, él quiere... Él está con su tema de cultura, lleva toda la vida, pero yo... Hombre, a mí no podría haber otra persona que me escribiese mejor el prólogo de los cuentos de la luna mora, porque él ha vivido conmigo muchas de esas noches desde Toán, ¿no? Entonces tiene un prólogo que se titula Luna de papel, desde un lugar llamado vida, donde las historias duermen, mientras la magia le pone color a la luna, y los sueños se pierden en la noche, donde habitan los cuentos, yo debo confesar mi fascinación por Marruecos y por la gente que lo engrandece, fuera de sus fronteras geográficas, desde el mar adentro de sus corazones, lejos de las postales o las estadísticas, y todo porque un día mis ojos, cansados de vagar por los caminos conocidos y cotidianos, profesionalmente atados a a las causas y a los azares, siguieron los pasos de un buen amigo que me indicó el itinerario emocional hacia la luna de los sueños en Tetuán, donde la vida se detuvo para que este norte entrañable y hospitalario con reminiscencias de infancia, en el fondo todas las infancias se parecen, y de cuentos oídos al calor de la lumbre, desterrando tópicos e injusticias, también fuese hogar y también fuese casa, ya para siempre llena de amigos nuevos, ocupando con sus nombres agendas y memorias, y de historias viejas a las que de vez en cuando regreso en alma, cuerpo o intención, ya saben que hay tantas formas de volver a caminar sobre la memoria de los días felices como maneras tiene la felicidad de transformarse en cuentos, cambiando cromos en las estrechas calles de otra infancia, donde me cuentan que entre el olor de la madera y el tacto del serrín, a orillas del río de la miel vivían todos los sueños que un algecireño andalusí atrapó para su libro y que volaron tras aquel pajarillo hoy llamado nostalgia que una vez retuvo en las cuencas de las manos antes que su vuelo escribiese libertad sobre las nubes, tomando las formas del cuento bajo una luna de papel donde a siglo pasado se guarecen del tiempo las historias de Rachid para que siempre sea en camino y nunca olvido. Así pues, este libro de cuentos, relatos, poemas, reflexiones a pie de corazón pregonados en la plaza Fedán y recopilados o alumbrados por su autor en clave de tertulia bajo el aromato refacto del café Carrion al caer la noche cuando teteras diálogos que entierran los relojes y dulces de almendra campan a sus anchas se alza como el mejor pretexto posible y deseado para unirnos una vez más alrededor de las palabras los amigos y los sueños al son de la luna lunera cascabelera luna mora de los cuentos que una vez nos hicieron eterno y a los que siempre deseamos regresar para seguir persiguiendo estrellas de plata que de luces llenen la noche oscura del alma Marruecos y Oriente la literatura y el sur vuelven a acercarse desde las voces y sus palabras con este puente que ladrillo a ladrillo letra a letra une como la amistad a la realidad con esa hermosa utopía de la integración entre dos culturas geográficamente hermanas que se estrechan la mano y se la llevan al corazón mientras escuchan o leen estos cuentos de la luna mora donde dicen que cabe la vida a ambos lados del estrecho calle de agua que no frontera que más que desunir acerca a lo que nunca fue ni lejano ni extraño esta luna de papel recorta su silueta sobre la noche algecireña y aparece desafiante hermosa y cautivadora bajo su cielo protector sobre la arquitectura ancestral de las siete puertas de la medina que esperan las caricias de espuma y playa de su espejo marino en algeciras presentes ambos en estos textos que ahora inician su singladura escrita al abrir con su lectura la entrañable caja donde aún guardamos las fotografías de la familia y los amigos que parecen levantarse prestas a oír los cuentos de la luna mora como ellos retratos de un tiempo que nos toca transitar llamando a la esperanza y a su ternura subidos al taxi azul que desde el Tarajal nos acerca a la ciudad portando nuestros itinerantes sueños desde la carretera de Martil hasta Tetuán en las rodillas de un viajero al que aún no conocimos en ese viejo Mercedes donde se montó Rachid cargado de historias por contar y es que estos cuentos son frutos de una apasionada historia de amor y de respeto a la cultura y a la vida del profundo norte de Marruecos manifestada literariamente por su autor borrando la frontera borrando la política y las distancias humanas y geográficas hasta construir el eterno vínculo sentimental con Marruecos origen de este libro que le robará sus corazones y su tiempo a cambio de paz y de conocimiento por eso me enredo en las palabras de este vendedor de sueños que es a la vez Rachid y a la vez es Patricio enfilando las calles de Tetuán al pie de las laderas del Gorguez o tomando en vaso largo un té con yerbabuena menta y azahar en las concurridas terrazas del estío oriental en el Jafa Café al declinar la tarde Tangerina mercadeando promesas en el Zoco atravesando sus puertas con viejos deseos macerados bajo las noches de Alá cuando empieza a desperezarse la luna que llama a los cuentos con toda esa luz que nos enseña a conocer un universo todavía por descubrir desde sus entrañables cotidianas y a veces fantásticas historias historias que cada noche a este vendedor de sueños sin regateo alguno le podría comprar en One Laos en Algeciras en Granada en Toledo en Tángero en Tetuán como en cualquier lugar del mundo donde al otro lado del estrecho viajan en barco sus cuentos para perderme con ellos en el corazón bueno bueno que bonito el prólogo por favor pero bueno llegando de Miguel Vega él sabe perfectamente todo lo que hemos vivido si es que se nota que primero el cariño hacia ti y después la vivencia que habéis tenido los dos juntos que más o menos algo nos habéis contado cuando habéis estado por aquellas tierras no tan lejanas pero como dice ahí ni físicamente ni geográficamente ni emocionalmente bueno también los marcapáginas que bonito que detalle ¿no? precioso además sigo diciendo que me impresionó la portada me parece además de bonita muy elegante y yo creo que transmite también mucho de esos cuentos que están en el interior así que esto lo recomendamos que el lunes en la cafetería Croixant a partir de las 7 pues esperemos o esperamos para que para que está al final de la calle ancha justo detrás de la iglesia de La Palma donde está la plaza de San Bernardo pero al final de la calle ancha allí está una tetería cafetería que que es Croixant donde te puedes tomar un té también con hierba buena si te apetece y unos pastelitos muy ricos que se van los ojos cuando llegas allí pero bueno el caso es que hay que decir que también está haciendo una gran labor por la cultura porque allí se llevan a cabo presentaciones y exposiciones y muchas veces piensa que bueno que también mirando siempre la parte positiva que haya ciudadanos y gente ciudadanos de a pie gente normal que están trabajando para que la cultura siga adelante porque muchas veces tú ya has visto la que se lía con los entes oficiales ¿no? que nos viene después el jaleo bueno nada más que nada más que problema muchas veces nada más que problema ¿quién pudiera robar la luna? es uno de los cuentos a ver Rachid llevaba una vida tranquila y muy sencilla justo en la en la zona de la ladera del monte Górguez que está al lado de Tetuán en una pequeña casa él bajaba todos los días a a los aledaños de la plaza del Fedán y procuraba vender legumbres de su pequeño huerto y las de sus vecinos bastante mayores que que no podían bajar porque sus articulaciones no se lo permitían regresaba siempre andando a su humilde casa cuando esa luna mora que deslumbra Tetuán estaba ya en lo alto una noche cuando Rachid aún no había llegado un ladrón entró en su casa y se llevó un enorme chasco al descubrir que allí no había nada que robar cuando Rachid llegó sorprendió al ladrón te has tomado muchas molestias para visitarme le dijo Rachid al ladrón no deberías marcharte con las manos vacías por favor llévate como regalo mis ropas y mi manta completamente desconcertado el ladrón tomó las ropas y la manta y se largó Rachid y se sentó y se puso a mirar la luna pobre hombre pensó para sí mismo me habría gustado poder regalarle la maravillosa luz de la luna uy que bonito por favor pues este es el estilo unos son más largos otros son más cortitos ah pero este que bonito es hay también referidos a Granada y a las puertas de Granada y no sé como siempre no me resisto a meter también algún cejel y he metido un par de cejeles también son 39 cuentos en total la mayoría yo utilizo el nombre de Rachid porque es un amigo mío de Tánger y siempre me permito esa licencia de poner nombre de amigos y esas cosas y bueno pues el mejor amigo de Marruecos es Rachid yo tenía otro que lo perdí pero este nombre me gusta y Rachid es el que estuve el otro día con él aquí estuve en Algeciras en un homenaje es el que estaba en la foto este es el protagonista ese es Rachid él ni lo sabía yo se lo conté y quiere que cuando vaya a Tánger que le lleve el libro porque lo quiere traducir al árabe pues a lo mejor lo traducimos al árabe pues sí debería Luna de Medianoche este es un C el que he metido aquí en medio he metido dos nada más no perdón he metido uno y el otro es un poema que no es C el que también te lo voy a leer ahora Luna de Medianoche recuerda cuando la ilusión se pierda cuando falte la alegría cuando no amanezca el día cuando te falte porfía cuando no encuentres la hierba recuerda cuando la ilusión se pierda que en la memoria hubo un tiempo del que yo no me lamento aunque ahora sea un tormento busca la luna en tu diedra recuerda cuando la ilusión se pierda bueno es que es una maravilla desde luego y el otro el otro es un poema pero no es no es no es pero es poema tu tierra va contigo dices que que te expulsaron que te vas a otra tierra lógicamente está referida a los moriscos perdón no te preocupes que aquí los teléfonos siempre están sonando eso bajamos el volumen y ya está pero desde luego quien sea que oportuno cuando empieza el poema y estamos todo el mundo pendiente es Canal Sur es Canal Sur bueno que Canal Sur que nos quiere fichar a Patricio vamos mientras no nos deje a nosotros Canal Sur Sevilla Canal Sur Sevilla bueno mientras tú no nos deje a nosotros te puedes ir a Canal Sur donde quieras por supuesto ahora llamaré a mi amigo Pedro García Vázquez como digo se me refiere a los moriscos tu tierra va contigo dices que te expulsaron que te vas a otra tierra a otro lugar y seguro que encontrarás una ciudad inmensamente mejor porque cada esfuerzo aquí ya está condenado y muere tu corazón lo mismo que tus pensamientos en esta desolada languidez y donde vuelve tus ojos solo ves las oscuras ruinas de tu vida y los muchos años que aquí pasaste no encontrarás otra tierra ni otra mar porque tu ciudad irá contigo siempre volverás a las mismas calles y en las mismas calles llegará tu vejez en la misma casa que sigues soñando encanecerás porque la ciudad siempre es la misma no busques otras ciudades no las hay ni caminos ni barcos para ti la vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra porque no eres de donde vives sino de donde sueñas es que vamos a mí es que esta cosa me deja sin palabras porque son cuentos y muchos sentimientos lo que hay en este libro que no crean que esto ha surgido ahora así que lleva mucho tiempo ¿verdad Patricio? sí, son muchos meses muchos meses la verdad que sí y además intento meter siempre temas de de estaba buscando de uno de Persigue una Estrella pero estoy buscando temas de que no que no han ocurrido realmente en Tetuaz pero sí me pasaron cosas parecidas en la Medina y algunas veces pues la lo he transformado lo he transformado pero pero sí tiene relación con alguna vivencia personal no mía solo sino sino de de mi amigo Miguel también por eso mira voy a leer uno en la la sopa bajo la luna no perdón aquí la he encontrado la puerta de la verdad se encontraba Rachid en la Medina Tetuaní justo en esa zona en que hay a modo de plaza en la que las mujeres bereberes venden sus telares las puertas de los comercios que allí se encuentran son todas iguales un amigo había dejado a Rachid que que durmiese esa noche en uno de de sus comercios de allí de aquella plaza pero Rachid llegó llegó tarde y había llegado la noche el silencio descendió sobre la plaza y la paz se hizo dueña de ella era una noche cerradísima la luna mora que embruja Tautetuan no brillaba esa noche en el cielo Rachid sentía caliente su corazón pensaba que con un equilibrio así no se conocía en este mundo decidió darse una vuelta por esa plaza aunque ahora se encontraba envuelta en tinieblas pero la serenidad respiraba en él como un gigantesco corazón se sintió lleno y feliz hasta tal punto que perdió la cuenta de las vueltas que dio para aquel recinto cuando al fin se sintió dominado por el sueño descubrió el problema con el que tenía que enfrentarse era imposible distinguir la puerta del comercio de su amigo porque todas parecían idénticas en la noche cerrada era completamente imposible saber distinguir la puerta de ese comercio y además no sabía cómo podía acceder a algún punto de luz tendría que llamar a todas las puertas para ver si había alguien que le pudiese decir cuál era la puerta de su amigo su propia humildad le impedía hacerlo la única solución que tenía era la de continuar dando vueltas y vueltas hasta que la mañana llegase entonces sí la salida del sol le dio luz suficiente para distinguir su puerta de las demás había girado en torno a ella había pasado ante ella docenas de veces durante la noche sin llegar a verla y ahora ahí estaba facilísima y evidente gracias a la luz así nos ocurre a las personas vivimos encerrados en la noche del mundo y con demasiada frecuencia nos es casi imposible distinguir la verdad de la mentira giramos y giramos ante la puerta de la verdad pasamos docenas de veces por delante de ella pero sólo la llegada de la luz nos permitirá distinguir la puerta de la verdad de tantas puertas parecidas y engañosas es cierto no es verdad que la verdad esté lejos es que con frecuencia estamos ciegos de egoísmos y de cobardía pasamos y pasamos muchas veces ante la que podría ser la puerta de nuestra dicha y sin embargo nos agotamos dando vueltas en torno a ella sin llegar a verla no es que la felicidad esté escondida o lejana es que no sabemos distinguirla mientras giramos en el aburrimiento y es que no había la unamora qué maravilla además con reflexiones filosóficas sí muchos de ellos llevan moraleja muchos de ellos la llevan está completito el libro no es por nada pues como se habrán quedado con ganas pues lo pueden adquirir el lunes el lunes a las 7 de la tarde en Crozant allí estaremos y esperamos pasar un ratito agradable sin prisa eso tranquilamente porque las prisas no son buenas eso es de toda la vida y además que cuando estás en un momento agradable que dure lo que tenga que durar yo no me gusta hacer las cosas largas porque eso llega a aburrir a la gente pero cortito pero lo que tenga que durar pero que incluso muchas veces puede durar menos incluso de lo que le gusta de lo que estaba previsto pero sin prisa es diferente es diferente claro a que te digan pues tiene que durar 15 minutos a lo mejor lo hace tú duras 15 minutos y dices bueno pero lo he hecho tan tranquilo que no me importa porque además se hace cortito y mejor ¿sabes? que muchas veces esto de que te aburran nosotros antes es que tengo yo aquí preparada una noticia que esta mañana digo se la tengo que comentar porque aquí nosotros estamos muy unidos sentimos muy cerca Gibraltar además con los proyectos que muchas bueno tus artículos han hablado que se podría hacer ¿no? y hacer desde luego esta toda la fuerza de una comarca con Gibraltar incluido claro está y esta mañana digo es el día de los inocentes no y no sé si habrán leído la noticia de que la Unión Europea estudia un plan que obligaría a los llanitos a pagar por entrar en la línea la línea no en España bueno claro ellas pasan por la línea y que si el proyecto sale adelante tendrán que pedir permiso y abonar una tasa de 11,65 euros y lo debaten este viernes y yo me quedaba como un poco flipando que dicen ahora porque esto ya se está no, no, no es que esas son las normas europeas es que es lo contrario de lo que decía Picardo que no nos iba a cobrar por entrar en no hijo es al revés hombre yo creo que que España no ahí no no va no va a poner no va a decir que o va a apoyar eso pero si es una decisión de la Unión Europea sí, sí ten en cuenta que estamos hablando si se produce lo del Bresil estamos hablando de una zona extracomunitaria y los visados cuestan dinero claro un marroquí si quiere venir aquí si quiere obtener un visado tiene que pagar el visado vale 50 o 60 euros sí, pero lo que pasa que tú dices en parte lo triste porque además como tengo mi hermana allí en Escocia y esta no es igual pero en una situación similar en la que los escoceses quieren permanecer en la Unión Europea y están viendo que esto se les va de las manos porque una situación complicada se están dando muchos palos de ciego ahora mismo están dando muchos palos de ciego el primero el gobierno británico que no sabe ni las consecuencias que puede tener eso entonces precisamente ahora que tú me comentas los de Escocia porque el tribunal el equivalente al tribunal supremo en Gran Bretaña le ha dicho al gobierno de la Tere de Tere May yo tengo mucha confianza con ella le ha dicho que como es preceptivo que tiene que pasar por el Parlamento el tema del referéndum que no era vinculante entonces bueno el tema de que pase por el Parlamento pues las votaciones en Inglaterra son diferentes aquí son por distrito si tu distrito ha votado a salir aunque tú estés en contra no te vas a poner en contra de su gente y ahí podía estar la cosa muy igualada porque en principio en el Parlamento británico hay más gente propensa a quedarse pro-europeo que en contra pero ha dicho a la primera ministra escocesa que ellos también quieren que se lleve al Parlamento de Escocia y ahí el 70% dijo que se quedaban ¿no? entonces estamos en una situación que a lo mejor porque ellos quieren un referéndum la señora May quiere un referéndum duro eso significa las medidas económicas seguimos iguales pero con respecto al flujo migratorio ni mijito o sea ellos quieren lo bueno y lo malo que no para nosotros entonces o aprobar un Brexit blando o repetir porque además el referéndum fue fruto de un engaño repetir el referéndum y eso yo eso tuviera lo tengo claro y ahora lo que sí está claro porque es que además no tienen ni si eso se produce así que se va a producir no pueden empezar a trabajar ese artículo 50 al que salude siempre a partir del mes de marzo eso va a tardar 6-7 meses más todavía y luego un proceso de dos años estamos hablando de ponernos ya en el 2019-2020 ya estamos hablando de unos pocos de años si eso es así pero yo es que esa es la noticia que sale hoy en los periódicos aquí nuestros pero si lees el mundo te dice que hay un no sé qué periódico uno de los más importantes periódicos de Inglaterra ha dicho que bueno ha desvelado que no tiene ningún plan para estar fuera de la Unión Europea que no existe ningún plan entonces ese tema está todavía muy verde yo no estoy tan seguro de que también esto es como como Trump la chulería con las que hablaron los primeros días ya ese ese ministro ahí que fue alcalde de Londres que también era un Trump inglés ya no se le escucha ya va bajando el tono ya va bajando el tono por tanto eso no creo y ahora pues esto es un tema más que sí que habrá salido porque aquí tampoco lo que no vamos a estar esperando a que a ellos se les ocurra lo de la gana la Unión Europea ha dicho que que si hay Brexit el Brexit es Brexit pues ya estamos el Brexit es Brexit pero ya no cuando tú quieras claro entonces yo creo que esto es una manera de esforzar y me parece muy bien que se le esfuerce que pero es que el otro día yo leo hombre yo estoy por por ese territorio de interés europeo por todas esas cosas pero lo que yo no puedo leer el otro día que que Picardo en plan condescendiente con nosotros nos dice que nos va a dejar entrar sin visado mira mi alma hay que darle las gracias que el que te va a Europa eres tú y tú eres el que te quedas fuera de Europa que tú eres el que me va a tener que pedir el visado para entrar no al revés es que y ahí tiene lo que estábamos diciendo el otro día pues tienes que pagar una tasa pues sí pues si eso es así pues así y eso lo dice la Unión Europea igual que dice Rajoy que él no puede cambiar las reformas porque se las hacía Bruselas esto también es Bruselas o sea que yo lo que sé que como bien dice esto se lanzaron hubo mucha desinformación al final hubo mucho engaño contra todo pronóstico ganaron pero ahora están haciendo además manifestaciones allí para quedarse en la Unión Europea y hay un descontento general lo digo porque bueno también Escocia es como Andalucía y España están como un poco aparte pero y en Gibraltar igual a mí me decían amigos que tengo allí el descontento porque ellos pidieron casi suplicaron al Reino Unido que votaran en contra del Brexit porque a ellos les daba de lleno y sin embargo están como no nos han hecho caso han pasado de nosotros y han aprobado esto y desde luego muchos amigos están muy preocupados por la situación pero también muchos españoles claro está lo que están allí viviendo evidentemente entonces esto como bien dice esto está verde porque ahora si en el Parlamento no lo aprueban ¿qué pasa? que no hay Brexit no hay Brexit el referéndum no es vinculante si el Parlamento no lo aprueba no hay Brexit y entonces la Unión Europea no, no, no ellos lo han presentado porque si el Brexit es acogerse al artículo 50 de los estatutos de la Unión Europea si tú no lo presentas tú sigues en el marco de la Unión Europea así de claro entonces como digo esto está muy verde y se dicen muchas informaciones y se montan las plataformas de transfronteriza que eso no vale para nada eso no vale para nada más que muchas veces me meten la pata el tema no está tan claro ni siquiera entre ellos mismos ¿no? el tema de la moneda también le va a afectar un montón la libra ha bajado una barbaridad entonces la gente cuando empieza a darle el bolsillo es cuando se va a dar cuenta porque curiosamente la gente que sí ha votado por sí son más la gente del campo que son los más beneficiados de quedarse en Europa porque es como el campo nuestro ¿no? cuando llueve subvención cuando no hay la de esos pues sin embargo ¿cómo la habrán engañado para que voten al contrario? claro de todas formas este ya digo que muchas veces yo me acuerdo porque este fin de semana que tuvimos que ir a Sevilla a mi hija que estuvo allí al concierto y pasamos por algunos pueblos que le pregunté yo a uno que paramos a tomar café que tendría como 200 habitantes no sé menos que vivían del campo que estaba todo regadío de canales y tal y bueno que te ves un pueblo tan pequeño y que tenga un pedazo de polideportivo y que tenga para la cultura un pedazo de espacio y de sitio y digo yo ¿y nosotros qué hacemos aquí? de verdad que estamos hablando de pueblos muy pequeños y que están invirtiendo en la cultura independientemente no, pero no invierten los pueblos los pueblos no invierten los pueblos de 25 habitantes son las diputaciones claro pero son fondos europeos entonces hay sitios donde hombre no es de recibo que haya un pabellón cubierto si tiene 200 habitantes puede haber 3 niños es que muchas veces los fondos europeos van a sitios que no se corresponden pero también digo yo que eso es porque lo piden y luchan por eso que muchas veces aquí veo yo cierta apatía en algunos temas por ejemplo el de la biosfera por ejemplo no, el de la biosfera es un tema que económicamente podría ser estupendo o puede ser estupendo todavía porque eso es la UNESCO y los fondos interred y por tanto pueden hacerse muchas cosas lo que pasa es que uno de los factores fundamentales era la escuela de turismo que nos la quitaron y todo eso no se ha tenido en cuenta habría que intentar retomar de alguna manera una escuela de turismo porque hay que hacer profesionales para eso pero no lo sé la verdad es que yo estoy cada día más más decepcionado con esta comarca que además pasa de todo si es que pasa con el hospital de la línea si es que el hospital de la línea se nos cae a pedazos que no hay pediatra que lo tienen que trasladar tú tienes que ir al pediatra y te mandan a GECIRA pero ¿qué estamos hablando? si es que va a venir el hospital nuevo y no tiene hemodinámica es que me parece que esta mañana he leído yo algo porque aquí pues ahora como nos mandan de todos los ayuntamientos excepto creo que el de Algeciras creo aquí hay un del gabinete de prensa que dice que el director del área sanitaria del campo de Gibraltar confirma que se han habilitado soluciones para el problema de pediatría en el hospital esto me lo voy a leer yo a ver cuáles son las soluciones pero fíjate que estemos que estemos a estas alturas del siglo XXI que el principal problema de la sanidad del campo de Gibraltar sean dos pediatras dos dos para 20.000 niños y que ya se han habilitado soluciones o sea que ya está ya está solucionada la sanidad en el campo de Gibraltar pues también puedes leer que ayer te están diciendo que en el primer trimestre no va a estar el hospital nuevo que el materno infantil no se hace que el Meneñez Tolosa sigue exactamente igual con las obras paradas de hace tres años que no tenemos las especialidades que tenemos que tener que se sienta ambulancia van todos los días a Cádiz ese tipo de cosas lo que tenemos y desgraciadamente oye que yo no soy partidario en ningún caso a mí me da igual que la sanidad esté privatizada exactamente igual mientras esté concertada y el ciudadano no la pague me da igual y aquí tenemos un quirón que habría que aprovecharlo que esto es lo que el caso de hemodinámica y eso como ya hace la junta con los hospitales Pascual de Villa Martín y compañía pero luego que no me digan que ellos tienen una sanidad pública excepcional ¿no? porque no la tienen aquí ya para operarte de almorranas tienes que ir a Jerez a Jerez y para cirugía menor también eso es eso no pero te digo de cosas mucho menor y ahora te explicaré por qué y aparte de dos temas que nos han venido a consultar y tal uno que es cirugía menor pero un acceso ¿eh? mandan a Jerez y te dicen que después tienes que estar en observación y tal pero es que hay una señora de aquí de los barrios que nos estuvo consultando porque la señora es que ya no ve porque tiene cataratas en ambos ojos y entonces le dijeron que bueno le manda la cartita que acepta o rechaza el irse al hospital San Juan creo que es de Jerez y entonces la señora fue a Punta Europa y preguntó y le dijeron que claro eso es verdad las cataratas en un minuto esto no tiene problema pero tenía que ir durante dos días consecutivos para observación y para ver cómo lo tenía entonces ella le dijo que ya no tiene medios económicos ni automóvil ni nada para ir y no puede ni estar cogiendo autobuses ni quedarse ahí en un hotel porque no tiene los medios que quedarse ella con su hija porque no ve y entonces le han dicho pues que no pueden hacer nada que si lo rechaza que en todo caso la ponen para lista de espera en el quirón pero no vea lo que le puede tardar entonces es una señora que ya es que casi no ve y entonces pues es lo que dice que agilicen en cuestiones de urgencia orden de prioridades por ejemplo para el quirón que lo tenemos aquí al lado ¿no? por eso digo que no puede salir el Andrés Morillo que es el gerente del área de salud habla aquí que está solucionado ¿no? ¿solucionado qué? ¿dos pediatras? ¿y el resto de cosas qué? claro ¿el resto de cosas qué? un hospital sin ascensores como a todos los hospitales de la línea sin ascensores yo me imagino cómo habrán subido las camillas si es que ya no es las personas son las camillas ¿no? y una sala de paritorio con rata pero si usted tenía que estar cerrado cerrado por sanidad por ellos mismos pero bueno y dice la nota que claro esta cosa crean cierta alarma social no la alarma social no la alarma social la crean ellos teniendo rata el verano pasado los quirófanos que eso debería estar cerrado y cucarachas una caseta de ferias te hacen 20.000 inspecciones de sanidad y por lo visto en los hospitales no la hacen esos son después los famosos virus de hospital ¿eh? se muere la gente ¿que mata gente? se muere la gente no era un virus de hospital bueno pues esto es lo que hay es lo que tenemos pero tampoco protestamos protestamos en los bares nada más sí en la calle en los autobuses y después no hay hojas de reclamaciones y cuando vas a Sevilla y preguntas dicen no no allí la gente está muy bien porque no hay ni una hoja de reclamaciones pues eso y eso es lo que tenemos aquí y por cierto que recordando creo que el hospital de la línea al nuevo se debería haber inaugurado en el año 2007 o sea que ha servido para varias campañas ¿eh? el hospital de la línea y todavía no lo había abierto lo siento y el matar a un infantil se tiene que hacer una pila de años pues igual no hay ni idea de cuándo se va a hacer pues esto es lo que tenemos en la comarca y después ya digo que para mí que los pilares básicos de una sociedad en la cultura la educación y la sanidad siempre decimos que el gobierno la bombardea pero es que aquí también ¿eh? así que allá vamos aquí por lo menos aquí tenemos a Patricio con sus libros que cuando yo siempre digo cuando te metes en la lectura de libros como estos cuentos de la luna mora parece como que te desconectas un poco entras en un remanso de paz eso es lo que intento eso es lo que intento que haya que haya que te separes ¿no? que te vayas de eso que te vadas de la realidad ¿no? sí y eso es la idea ¿no? y te metas en eso el día que seas capaz de reírte de la vida en su propia cara serás el soberano del mundo qué bonito qué frase nada más esa frase es para ponerla en el Facebook por lo menos no, no en el Facebook ya te la quitarán Patricio ¿no? porque tú ya has visto a lo mejor lo ponen con Z soberano es que yo lo siento porque yo hay algunas veces que pegan cada patada a la Real Academia de la Lengua que tú dices entonces yo comprendo como decía uno que hay gente que no ha podido tener la educación necesaria y otro le decía pero es que la educación es gratuita por lo menos la básica ¿no? y si no lee lee que leyendo no se tiene falta de ortografía pero que te digo que no te extrañe ver fragmentos de tu libro después puesto en Facebook pero a lo mejor yo siempre digo que como admiración hacia esas palabras y esas frases porque en Facebook ponemos lo mejor lo bonito ¿no? ya está claro entonces no te extrañe que veas tu tu frase o tus fragmentos de este libro maravilloso los cuentos de la Luna Mora el lunes Cafeteria Grosjean 7 de la tarde detrás de La Palma al final de la calle ancha digo para los que vayan también fuera de Algeciras que allí estaremos todos un rato sobre todo entre amigos y con la cultura que es lo importante y aquí por la semana que viene pues ya os contaremos los resultados venga muy bien en Cultura eres tú hasta la semana que viene hasta la semana que viene ¡Gracias! leybго! subTo